En nuestro sin panfleto del día de hoy estamos con un candidato a concejal por el PRI. Es la primera vez que él se involucra dentro de este mundo. Sin duda su mayor aporte al consejo será el cuidado y la ayuda y la preocupación al adulto mayor. Él es Miguel Olivares. Bueno, nos encontramos en la guardería del adulto mayor Jayaya con el candidato Miguel Olivares. Y la primera pregunta precisamente es ¿por qué eligió este lugar? Bueno, elegí este lugar porque es el punto de encuentro del adulto mayor y quien voy a defender yo sus derechos porque están olvidados. Y este es el punto como de protección para ellos. Bueno, esta es la primera vez que usted entra en el mundo de la política. ¿Qué lo lleva, qué lo motiva a postularse como concejal? Bueno, la iniciativa fue encontrar un lugar para exponer y solucionar cosas sociales en el ámbito del adulto mayor porque el adulto mayor en este momento es invisible ante la sociedad y en cualquier lado. No piensan en ello. Bueno, usted me decía que usted tiene profesionalmente algo que lo vincula precisamente al adulto mayor. Bueno, yo soy psicopedagogo y trabajo en geriatría y justamente conozco muy de cerca la realidad incluso de tratar a un postrado, incluso de cambiar los pañales de un postrado y bañar a un postrado. Entonces yo sé cuál es el sacrificio de tener un postrado o un adulto mayor con Alzheimer en la casa. Y sé que necesita mucha ayuda ese grupo de personas que están olvidados y son los cuidadores los que llevan el mayor peso. Y generalmente es un familiar, un hermano o un hijo el que se lleva y se necesita y dar la ayuda a esas personas. Precisamente por eso nace esta iniciativa de generar esta guardería infantil que a lo mejor nosotros vinculamos el nombre de guardería infantil a los jardines. Esto es una guardería pero del adulto mayor. ¿Cuándo nace esta iniciativa? Me gustaría saber si recibió ayuda de alguien, quién lo apoyó. Mira, esto nació hace tres años justamente con un grupo de personas que tenían la preocupación de cómo dejar a su familiar para poder desarrollarse en el trabajo. Entonces pedimos ayuda al gobierno, pedimos ayuda a la municipalidad, pero no se nos abrieron las puertas. Entonces optamos por juntarnos y lograrlo con los aportes de varias personas. Gracias a Dios los pampinos, la unión marítima, los círculos suboficiales mayores nos ayudaron con donaciones y de ahí empezó poquito a poquito. Todo lo que tuve acá fue con mucho cariño y con esfuerzo que lo han conseguido las mismas personas que participan acá. Perfecto. Bueno, si usted formara parte del Consejo Municipal, nos gustaría saber, ya me imagino, observado un poco el trabajo que se ha hecho durante el último tiempo. Entonces una evaluación del Consejo Actual. Mira, falta más fiscalización para que se realicen los procesos para llegar con más beneficios al adulto mayor. Se inauguran muchas cosas, el parque, la Esmeralda, pero no está pensado en los adultos mayores. No hay un programa especial en la televisión, en la radio, para el adulto mayor. Uno quiere ir a un lugar bonito de Iquique y no hay baños para el adulto mayor. No hay un paramédico que esté para cualquier cosa, para ayudarlo en sus problemas. Y no está pensado. Ni la locomoción colectiva, ellos son invisibles para ellos. Digo, uno quiere parar un colectivo para trasladarse, no los para. Entonces eso falta, más fiscalización y más ayuda al adulto mayor. Perfecto. Pero, bueno, es un tema súper importante que, como usted bien lo ha dicho, ha estado dejado de lado, ¿no? El tema de los adultos mayores. Pero no solo eso, en el fondo hay que hacer con el trabajo que tiene un concejal. ¿Qué otras cosas usted aportaría al Consejo? Mira, lo único que podría aportar es fiscalización, porque es lo único que podría hacer yo. No puedo hacer otra cosa. Pero fiscalizar que todos los procesos, todos los proyectos sean transparentes y viables. Una de las ideas mías es tener un grupo en el municipio, hacer un proyecto para que las personas que tengan el problema de tener un postrado, tener una escuadrilla de personas que sean paramédicos, pero que vayan a la casa a ayudarlos, a cambiar el pañal, a lavarlos, a bañarlos y dejarlos. Después siguen en la otra casa y todos los días así. Tener un grupo de, una oficina de empleo para la tercera edad, porque no hasta los 65 años llegan. Hay que rescatar la experiencia que tienen. A nivel central, faltan políticas públicas, entonces, o sea, usted lo puede vivir a diario, ¿no? Faltan políticas públicas que vayan en beneficio de los adultos mayores. Muchas. Faltan muchas políticas públicas y que sean cosas reales. Es decir, hay que, concreta, hay muchos beneficios. Supongamos las bodas de oro. No es para todos. Se anuncia muchas veces que no tenemos las bodas de oro, el bono, pero no es para todos, porque, supongamos, los oficiales de la Fuerza Armada no tienen esos bonos. Hay que tener un puntaje para tenerlo, entonces no es para todos. El lema mío es Iquique somos todos. Y Chile también es somos todos. Así es. Bien, don Miguel, nos vamos entonces con el pimponeo. ¿Qué le parece? Vamos a comenzar de inmediato con lo siguiente. Próximo alcalde para Iquique. Difícil pregunta, pero el mejor, la mejor alternativa, el que lleve el porvenir a Iquique. Cualquiera que salga y que venga con buenas ideas será el mejor candidato. ¿Algún lugar de Iquique preferido? El Parque Balmaceda. ¿Una nota de 1 a 7 a la gestión municipal actual? Un 5. Termoeléctricas. Destructivo. Centro Oncológico. Buena alternativa. El Parque Balmaceda. Gracias por ver el video.